Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que me envuelve y me domina Una abusadora, ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te puse ya la vista Para hacer que será una mensurita Que sea maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Ah, presea, dale, presea Si ya no estamos con otra mujer me galdea Mami, presea, dale, presea Que poco soy lo que te gusta y el galdea, sabes Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo, ah Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me seré que me debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Presea, dale, presea Si ya no estamos con otra mujer me galdea Mami, presea, dale, presea Que poco son los indios que traen de la aldea Mami, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no sabes que te lo llevo, ah Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Dile, yo soy soltero, man, y tú presea Yo saco otra bailar y tú presea Tú comes en todos lados y me presea Si tienes sueño, ma, porque presea Vamos a dejar esto claro ya, ok Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Looney Tunes Son cosas que pasan en el barrio fino Daddy El Ien Da, da Da, da Daddy Yankee, yo Come on Oh 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 Oh